Hola familia, buen día. Hoy continuamos con el tema de la oración, hablando acerca de la enseñanza que Jesús nos dio y que está registrada en Mateo capítulo 6. Hoy continuamos con el versículo 7 y 8 y permítanme leerlos por favor, dice así, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Algo importante en esa enseñanza es que Jesús está hablándonos acerca de conducta que eran comunes para la época. Repetir las oraciones era parte de la tradición acerca de orar a Dios. Pero Jesús no está diciendo que una repetición sea mala. Jesús está hablando de las repeticiones sin sentido. Mira qué importante, porque los versículos anteriores nos estaba diciendo primero que no lo hagamos para los demás. Ahora nos está diciendo que cuando oremos, no lo hagamos diciendo repeticiones sin sentido. Podemos orar repitiendo la misma oración, claro que sí, pero cuando ésta llega acompañada de la razón, de la convicción, de la entrega, de la paz. Y mira lo que dice, que no hagamos repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Dios no es un Dios que actúa porque le insistimos que lo haga. Dios no está a nuestro servicio o Dios no está puesto como alguien que va a obedecer nuestras órdenes. No es por insistencia, Dios no es un Dios así. Dios es un Dios que nos ama y que nos provee y nos da las cosas en el momento que Él lo considera. Él es Señor. Él nos demuestra su soberanía, pero también su amor, dándonos lo que necesitamos en el momento que Él considera. Porque el momento que Él considera es el mejor para ti y para mí. Cuando vamos a la oración y buscamos al Señor en la intimidad, no lo hacemos para insistirle que haga algo y cambie su voluntad. Lo hacemos porque queremos encontrarnos con Él, porque queremos recibir de Él su amor y sus bendiciones en su momento. El pasaje continúa diciendo, por tanto, no os hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre y una vez más vuestro Padre sabe lo que necesitan antes que vosotros se lo piden. Mira qué hermoso, no necesitamos insistir, necesitamos confiar. Confiar que Dios sabe. Sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos. Alguien preguntó una vez y decía, ¿por qué si Dios sabe lo que necesitamos? Antes que Él se lo pidamos, ¿por qué tenemos que orar? Por una sencilla razón. Porque orar no tiene que ver con el pedir. El orar tiene que ver con la intimidad, con entrar en ese contacto con el Señor, donde derramamos nuestro corazón, derramamos nuestros anhelos, nuestros sueños, donde podemos compartir con Él todas nuestras necesidades. Teniendo la confianza que nuestro Padre, una vez más la relación de hijo a Padre, con cariño, con ternura, con confianza, que nuestro Padre sabe lo que necesitamos. El día de hoy lo que tenemos que aprender es que nos acercamos a Dios confiados, confiados en que Él responderá a nuestras necesidades, a aquellas que Él sabe que son nuestras necesidades y que lo hará en el momento en que Él crea que es más conveniente, porque ese momento será bueno para ti y para mí. Si ayer la palabra clave fue que la oración busca intimidad, el día de hoy la palabra clave es que Dios busca confianza, que tengamos confianza en Él. Que tengas un buen día, muchas bendiciones, sigue orando, confiando en el Señor. ¡Chao! Conéctate con la Confra Ciudad Salitre y síguenos en nuestras redes sociales.